Poner freno al acoso sexual y ofrecer trabajo a las mujeres en Egipto es el objetivo de Fionca, una app similar a Uber solo para ellas. Mostafael Holi y Abdallah Husein, dos jóvenes egipcios de 26 años, son las personas que están detrás de esta iniciativa y que tras estudiar en Londres se inspiraron en el rol activo de las mujeres en una sociedad abierta como la británica. Actualmente Fionca emplea una treintena de conductoras y está entrenando a 200 más para poco a poco, como explica el Holi, abrir la puerta a empleos tradicionalmente no aceptables para mujeres. Vimos un nicho en el mercado en el que muchas antiguas conductoras de Uber y Karim habían dejado el servicio por barreras familiares. Sus padres, hermanos y maridos están asustados de la industria y en Fionca les ofrecemos una oportunidad porque es completamente por y para mujeres, así que ofrecemos trabajo y el salario es el mismo que el resto de la industria. Una de estas conductoras es Nermin Nour, quien tras haber trabajado para otras empresas de taxi ha decidido unirse a la flota de Fionca para garantizar su propia seguridad y la de sus pasajeras. Puede ser que el conductor sea muy pesado, que fume y moleste a las chicas y hablen de una manera incómoda para ellas. No se sienten seguras algunas veces. Es obvio que es más seguro para las mujeres porque se pueden sentar en posiciones más cómodas. Pueden hablar con la conductora de forma más natural. Con la app, la usuaria determina un punto de recogida y destino y para garantizar la seguridad de las conductoras y las clientas se incorpora un sistema de confirmación visual y un botón de emergencia que permite bloquear el coche en caso de que el usuario no sea una mujer.